Muy buenas, mis relampagos aquí está el sitio que dice De nuevo, estamos de vuelta en un nuevo videíto A God of War Ragnarok, episodio número 3 A ver como sea igual de top Que los dos anteriores yo me voy a volver Loco porque este juego es un no parar Y me parece espectacular, la verdad, por mi que no pare Eso es la hostia, la verdad Vamos a cargar partida y let's fucking go Oda, que la troleada que nos pegaron ayer Con esto, que era que el Thor nos había matado Para revivirnos, ¡JOPATA! Pero bueno, moló, moló, la verdad Estuvo muy guapo, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, las conozco ¡Va, arrea! ¡Arreando! ¡Vieja el hundio! ¡Ya, ya! Con Kratos nunca se sabe Así que aguantar al tipo Cuidado, eh Se nota que es de los mismos que Forhan Vale, levanta el portal No sé si nos la darán la piedra ¿Aquí podemos mejorar ya o no? No parece, la verdad ¡Let's go! Nos metemos por aquí Pero me ha puesto la tres otra vez ¿Sabes, Conodín? ¿Dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese Que habla tanto No abandonaré mi hogar ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir que el cabrón supremo Te espíe O mande a los cuerpos A reducir tu casa a astillas Mientras estás durmiendo dentro Nada de nada Ve a por tu chico Yo voy a hablar con alguien Que podría daros cobijo en su casa Si hace falta Bueno, gracias, Brock Te lo agradezco Agradeci... Uy Pensaba que tenía que cruzar sin más Agradecido, la verdad ¿Dónde está la casa? ¡Atreus! ¡Chico! ¡Mimir! ¡Cabeza! ¡Oh, menos mal! Estás herido ¿Y tú? ¿Qué quería? Pues... Pagar lo del tejado Y... Me ha invitado a Asgard ¡Joputa! Cuando saliste Ya no pude oír nada Le... Le dije que no Por supuesto Bien ¿Por qué estabas buscando a ti? ¡Eso es lo que Grato no sabe! Si te hubiera dicho que lo buscaba Me hubieses dicho que no lo hiciera Así que me ocultaste La verdad Quería decírtelo De verdad Pero... Ahora que lo sabes Hay algo que deberías... ¡No! Confía en mí Esto te interesa Confiar en ti ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte Lo que he encontrado Y verás Odín sigue siendo una amenaza Y Thor Y está claro que pueden aparecer Y hacer agujeros en nuestra casa Cada vez que quieran Hay solo un modo De quitarnos los de encima Y creo que sé cuál es Ya verás Tan clave puede llegar a ser Tyr Joder ¡Coge las espadas del caos! ¡Vamos! ¿Con qué puede ser tan clave? Una piedra de abrir las puertas Lo de los portales Para lo que acabamos de hacer Se coge todo lo del anterior De momento Bueno, espérate Que hay algo más ¡Ah! Vale La armadura y el equipo Mejoran las estadísticas Como la defensa Para mirar la cripta a sobrevivir Y la fuerza Para ofrecer más daño Equipa antes de salir Vale A ver Ver armadura de pecho Seleccionar una pieza De armadura de pecho Pues la que es más Stars me da A priori De momento Lo hago así Vale Las estadísticas De cratos aumentadas En el momento De personalizar El hacha leviatán Vale Al menú de armas El hacha leviatán Complemento de hacha Y el mazo De furia De la furia Lo que era de otra Vale Equipa los objetos Mejoras estadísticas Y puede desbloquear Habilidades nuevas Ocai Lo sabía como en el anterior Que por cierto No he comprado Ni una habilidad Escribe más detalles De las estadísticas En la sección Mostrar info Echalo un vistazo ahora El único aumento De poder Los ataques rúnicos Y el daño De los estados elementales La vitalidad La vida La suerte Consigue recompensa adicionales Y activa la habilidad De azar Con más frecuencia Reutilizaciones Y el cooldown Y la fuerza Pues el daño Vale Lo que viene siendo Siempre Vale A ver Espadas del caos Tenemos algo Para ponerles Si lo que viene De la hacha Solo lo que teníamos Sin más El escudo Va a haber distintos Me da la sensación Y la ira espartana ¿Por qué me deja Selec... No hay suficientes recursos Se mejora aquí Vale 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 Y entonces el escudo El escudo no Vale Ahí que ponía Un escudo Que regaló A Kratos Su amada esposa Luffy Fake Esgrimido Por los justos Está guapo A ver La armadura Un momento Armadura de pecho Hemos cogido La que más stacks tenía O sea Pierden fuerza Pero ganan defensa O ganar en fuerza Y perder en defensa De momento La defensa Vale Muñecas Lista para Y solo un martillo Supongo que para mejorarla O algo O algo Y armadura corporal No tenemos ninguna más Y lo del delece De la reserva No me lo han dado aún ¿No? Y a treus Atón de supervivencia Y ya Y acabo el goto Guarantel Siendo de oro Pero bueno Iba dorado Y va dorado Ya se verá A ver habilidades Ahora sí que tenemos puntos Hostia Espadas del caos También Es verdad A ver el hacha Que tiene ¿Qué ofreces? Pulsa R1 Durante el despertar Descarcha Para lanzar rápidamente Usala en combate Para aumentar el nivel Apunta Y pulsa R1 Durante el despertar Descarcha Para lanzar rápidamente De la hacha 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 Y que no es posible Al impactar Usala en combate Para aumentar el nivel Ah pues hay que ir usando Las habilidades Pensaba que no Me da que despojo a poco Con el hacha Contra enemigo Señala Infligen daño adicional Sí por el elemento De la hacha De la hacha Básicamente A ver Usala en combate Apunta Y mantiene R1 Para lanzar rápidamente De la hacha 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 Usala en combate Para aumentar el nivel Vale Tengo que ir usándola Eso es para comprar Vale Apunta Y mantiene R1 Para cargar La hacha De la hacha De la hacha De la hacha Y la explosión De hielo De la anterior Por cargarlo El flum Vale Y cuerpo a cuerpo Ya son combos Mientras esquivas Mantén pulsado Hacia delante Y R1 Esto que es Mientras es sprintas Pulsa el R1 Tengo que hacerlo No sé realmente Para que servirá Hacerlo Pero bueno Mantén R1 Para arrastrar El hacha Por el suelo Y arrancarle Esquirlas Del hielo ¿Cuánto vale? 750 Es carilla ¿Y esto que es? Mientras es sprintar El R2 Vale Esquivas Hacia atrás Pues creo que me voy a comprar Esto Para arrastrar El hielo Por el suelo Y lo de hacer daño Con el elemento Era esta No ¿Dónde está Para hacer daño Con el elemento? Ahí está Vale Y de las espadas Del caos Tendría que ir usándolas Pero bueno Ataca por la peor Con las espadas Contra enemigos Congelados De hacen daño adicional Es lo mismo Pero al revés Bueno Al menos tendré Ventaja elemental Vamos a dejarnos La comprada No voy a mirar más Y Atreus Pues que tiene Lo típico ¿No? Atrás de ataques Enemigos Cuando presionan Dama se haga Kratos Atrás de agarrar Los enemigos Durante más tiempo Pulsamente Se agarrar Un enemigo Por el cuadrado Sobre Atreus Y lo puestas Descargar Una carga de flechas Sobre el objetivo Vale Lo que me imaginaba La verdad Vamos allá Estamos preparados No sé si se habría estado Mucho rato Pero bueno Lo siento Tenía que hacerlo A ver ¿Por qué es tan clave Eso? A ver Entiendo que Tyr Sea un personaje Muy clave Pero ¿Por qué esto? Coge la moneda A la mierda Grandes Siga Perdona Que me habían llamado He tenido que cortar Un momento Vamos allá Hostia Que escala Con la espada Si No tiene pinta De ser guerra Entre saqueadores La verdad No tiene pinta Con la forma De matarse Más que nada Dios Aquí hay uno colgado Claro Es que Si lo más seguro Vale Entonces hay que quemar Las zarzas A ver A punta ¿Qué se puede hacer Pegando normal También? Vamos Me suena Pero bueno Que si lo ponen así Pues lo hacemos así Ha tenido sueños Le está pasando Como al Kratos Entonces Olo Olo Hostia Este ataque es nuevo Saqueador de Hel Uy es de Helheim Vale Pero razonan tan pronto Las espadas del exilio Bueno del caos Joder ¿Qué cojones? Fuerte Y peligroso Ten cuidado ¿Y vos? Igual que siempre Vale Ya está Perdón A ver El cadáver Ha ido para ahí Vamos a ver por aquí Si me dejan En el mundo libre En algún momento Tendré que jugar Un poquillo Quizás Fora de cámara En plan Para subir Las habilidades Estas De usarlo Y todo el rollo Aunque sean tonterías Pero Toma Se me olvida Que puso De la treu Tío ¿Tú qué sabes Niño? Si luego Te transformas Y no sé Ni sabes Qué ha pasado Hijo Lo que ha mejor dicho Hijo Alejandro Uf No sé Si habría pasado Algo Si hubiera dado Pero sigo siendo Stephen Curry Aquí La verdad Sigo siendo Top tier De lanzadores No sé si debería ir Por aquí Pero bueno Poco entusiasmo Para tirar la flecha A Treus La verdad Qué poco Eufasis Para decirlo Vale Esto es el otro lado Del puente Así que nada Ya Al menos Hemos cogido Un cofre Y hemos matado Un tío Me sirve De un tío Me ir con las espadas Por si aparecen Más a que haberes De gel A menudo Ya Esto es lo que va A la falta Y lo bueno Que si están congelados Hago más daño Eso puedo Congelarlos En un momento Y hacerlo Pasa ¿Sí? 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 Buen dato Me interesaba, la verdad Qué guapo la forma de bajar A ver, aquí hay un caminito Y aquí hay un Hay un cofre Me tienta, eh Quiero el cofre Ah, pero puedo volver a subir con... Vale, ya está, entonces perfecto ¿Y estos bichos? No dan nada, ¿no? Por matarlos Me parece un detallito A poner de que se les pueda matar Pero oye Por si acaso los mato ¿Pasará algo si los mato a todos? Yo diría que no Pero bueno, yo lo hago No hay más, ¿no? No sé, ha sido raro, dejémoslo Vale, subir la espada Usando la espada Es una hostia, eh O sea Está súper guapo Que quizás no es lo más útil de la vida Pero está guapísimo ¡Uuuh! No, iba a tirar el R3 y ha muerto ¿Qué pasa aquí? Hostias Qué cojones A ver, espérate Creo que han cambiado los combos de la espada Parece que empieza a volver un poquito Kratos De antigua era ¡Joder! Tengo que probar bien los combos de la espada Pero bueno, no pasa nada Es ir probando A ver, esperad Si esto es Pim, pim Pim, pim ¡Olé! Vale Este no se rompe ¿Este no se rompe o qué? Parece que no Vamos Al lío Ese pilar no estaba ahí La última vez que vine ¡Joder! Ni va a estar ahora La verdad Madre mía ¿Y ahora qué? ¡Ah! Cruzado, claro Te voy a decir ¿Qué pasa aquí? Tyr era aliado de los gigantes Si lo encontramos Nos apoyará Y si hay alguien Que puede saber Quién soy yo Será él Es imposible Que no lo veamos Si anda por ahí Está mirando Antes de bajar Demasiadas conjeturas Atreus Que sabes con seguridad Pronto lo veas Pensaba que llegaría No puedo bajar, ¿no? Por aquí ya Vale Me imaginaba, eh Pero por si acaso Tiene que probarlo Vale No me subía Lo de subir así Es la hostia, eh La verdad Vale Y ahora Para allá Y ahora puedo cruzar Me gusta Me gusta ¿Arriba o para abajo? ¿Para abajo? No Espera No puedo moverlo Ah, vale Enhorabuena Es que se queda clavado Cuerda suelta Tira de la cadena Para tensarla Vale Perfecto Y ahora Alejo No sé No sé No te ha encontrado El chico Pero pudo tener pruebas Ya que hemos llegado Hasta aquí Veámoslo Sí, básicamente He pensado Que es más o menos Como Mimir Ya que hemos venido Cuántos cadáveres Hay que seguir avanzando Latigazo Flamígero Bueno, en verdad Flaminguero Pero bueno Fuerza repetidamente Triángulo Para cargar Las espadas Del exilio Con fuego Sigue con R1 R2 Para lanzar Un ataque Igneo Ojo Hecho No, pero no mueras Tan rápido Inútil ¡Aaah! ¡Hala! Ir a Spartan Y para tu casa ¡Elementos a mí! Ven aquí Que te he metado hostias No, no mata Latreos Me sirve Pulsa repetidamente Para cargar la espada Pero es que Manteniéndolo también Vale, lo he cargado Más rápido Supongo A ver, que está muy bien La verdad ¡Hola! Voy a morir Voy a morir He muerto Eso por hacer caso A los tutoriales Chicos No le hagas caeso A los tutoriales No, a ver En verdad sí Pero una vez No todo el rato Como yo No he muerto Peleando Contra Tori Muera aquí Es la hostia Que sí, hijo Que sí Que ya está Hoy va ¿No? Sí, sí Ya está En eso me ha ido Flacatín Vale Hostia Ha volado Vale, voy ¡Olé! ¡Uhú! Liosta Aunque aquí no lo tenga ¿Cómo que por arriba? Ah, vale Lo veo Pues ahora Vida Espartana ¡Olé! ¡Olé! ¡Uh, señor pesado! ¡Coge eso! La ha cogido Con los dientes Madre mía Madre mía Que sí la ha cogido ¡Ay, am! Ah, que podía usarlo Para pegar F Bueno, menos Tenemos más vidas ¿Tú qué miras aquí Atreus? ¿Eres tonto? Parece que sí Me ha salido Tonto el niño ¿Qué queréis que os diga? Aquí hay otro O sea, me podría haber Movido por la zona En verdad No, pero en medio Conflicto No me da por moverme A mí, la verdad Quedo por la zona A no ser que me vea Muy jodido de vida O algo así ¿Y ahora qué? ¡Horra! Insisto ¿Y ahora qué? Atreus ¡Chico! Sigue aquí ¡Ah, las zarzas! Vale No las había visto Venga, va Esta vez cruzo yo primero Bien que el símbol winter Haya anulado Toda la magia útil Y no dejen de aparecer Cosas terribles ¡Piúm! ¡Piúm! ¡Estás on fire! Y ahora ha muerto La verdad ¿Qué? ¿O qué es esto? Ahora ¿Lo entiende el Kratos ya? Matar al hombre invierno Vale Ya no lo tengo que llevar En la espalda La anterior, es verdad Va muy embarado Atreus Cuidado ¡Muy va! ¡Me han congelado! ¡Me han congelado! He muerto otra vez Tío Lo de los estados elementales Tengo que ir con cuidado La verdad Tengo que ir con cuidadito Pensádmelo varias veces Antes de irme a En plan ¡Uuuu! ¡Uuuu! Lo que estoy haciendo Es sin darle rápido En verdad Cambia un poco la velocidad ¡Muerto! Tengo que ir haciendo esto Al menos de momento aún Por historia Debo ir haciéndolo ¡Muere! Porque ya estás muerto Toma Fimblewinter Te voy a ir a ti Fimblewinter Te voy a dejar En tu cabeza Un buen rol de quitar ¿Eh? ¿La cazadora? ¿Pero qué coño es? ¿La acechadora? ¿Ah? El escudo está roto Y no bloqueará Pero si no lo he usado Ah, por la historia Vale De ahí vas Vale Ah, me ha dado Erraca Va, anda Al suelo ¿La podía quemar? Aunque sea jefa Ah, me ha le dado Bueno, más o menos De aquella manera A ver Espera Voy a probar ¡Ah! No tengo escudo ¡Oh, oh, oh! No he morido No es tan fácil Como parece La pelea esta, ¿eh? No es tan sencillo Como que no lo es nada Sí, le puedo prender fuego Vale Le he dado Se está quemando Vale ¡Eh! No le he dado ¡Oh, no! Eso quiere priorizar la defensa No le he dado No he esperado Que se rompea el escudo, ¿eh? Voy a treos ¡Ah! Tú dame Pero yo te quemo ¡Nierda! ¡Eh! ¡Eh! No le he dado Vale Vale, le vuelven a abriar Los cuernos Ya, no me digas Atreus Soy más adispado Que tú Por lo general No puedo hacerle Un parry, tío ¡Qué rabia! Barrido de chamuscado Algo ha mandado ¿Le he brillado? Sí ¡Ah! ¡Curva esta! Te meto fuego Y ahora ¡Muere! Hostia, con el arco ¡Uf! Eso dolió Ataques rúnicos ¡Ataques rúnicos! ¡Bien! ¡Los tenemos! ¡Zu! Las gemas de ataque rúnicos Las gemas de ataque rúnicos De un acceso a cratos Ataques rúnicos rápidos o fuertes Se insertan en sus armas A veces está el de curar Como en el anterior juego La verdad iba muy bien Cada arma puede contened en sus armas de ataque rúnicos Rápido y fuerte Al equipar un ataque rúnicos Reúne lentamente energía rúnica Que puede liberarse de un ataque potente Pulsa la flecha derecha O sea, la cruceta derecha Para ver el nuevo espacio De ataque rúnicos Para rápido De la hacha de Leviatán A ver Es verdad Con la cruceta de abajo Hasta el espacio De la ataque rúnicos rápido ¿Vale? Pulsa X Para ver el inventario De ataques rúnicos rápidos ¿Cuál nos han dado? Hostia, no está mal Manda a volar Una masa de hielo En torno al hacha de Leviatán Y corre a golpear A un objetivo Con una fuerza increíble Bueno 75 segundos de cooldown Pulsa X Para equipar ¿Vale? Equipamos Fuerte tenemos alguno No Lástima Y el de la redonda Tampoco lo tenemos Y esto del escudo ¿Qué cojones ha pasado Con el escudo, tío? El guardián roto El escudo del guardián roto No puede bloquear ataques Ya, ya Habrá que comprar uno o algo O repararlo Donde los Donde los herreros O algo Imagino Ya que el único sesado 0 de 1 Con el hacha equipada Mantén pos Ah, R1 es Ah, el del escudo Claro, es verdad No está mal La verdad No está mal No me desagrada Para nada La verdad No es un ataque Que vaya a usar Muchísima A lo largo del juego Pero bueno Sí, porque ahora voy Así de escudo Así que No puedo hacer parries ¿Qué hacemos aquí, Atreus? Vale ¿Te acuerdas de los santuarios Que encontramos Que narraban las historias De los gigantes Donde el panel de la izquierda Contaba su origen Y el de la derecha A su destino? Sí Los he visto Encontramos muchos Pues Hay más en ellos De lo que creímos Pero más en qué sentido, Atreus Pero ser unos bichos No significan nada Es que es curioso Que ahora mismo Aquí no haya Nada Más que Esos bichos No sé Vámonos Let's go Bueno Este pilar por los suelos Es nuevo Pero el santuario Está justo al otro lado No se mueve Vale Espera Porque Ahora sí Hay un cofre aquí Parece que Kratos Ha ido informando A lo largo de los años También De cositas Porque hasta Sabes leer Hasta runas Ahora Y antes era Eh chico Olé Ni puta idea Ah también Puedo subir A altura Sin piedra O sea Sin estructura Vale Plata O plomo Tendrá puzzle El cofre Pero no se me ocurre Ahora mismo Qué podría ser La verdad No 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 se me ocurre Tengo en mente Que podrían ser Las runas Como en el anterior Juego Pero claro Tampoco he visto Ninguna Es peculiar A ver Ah Hay un camino aquí A ver Hay bichos El cofre Vale Que no podía ser De otra manera No veía runas Para hacer puzzle Ni nada Como en el anterior Ni nada parecido Y el reforjador Que soy muy bueno Atreus Aprende Hemos jugado A o de Marshal A God of Wars A todos los que existen Básicamente Porque aunque no subiera Youtube El Betrayal Este que era de móvil Yo lo jugo Ay de Game Boy Me lo he pasado Así que aprende Retaco Vale Hay el primero Esto Lo vamos a dejar Por aquí Yo lo voy a grabar A la hora de seguido Aunque lo veréis Dentro de unas horas Después de este Normal Creo que haré 6 de la tarde Hora española Todo 8 y 10 Algo así Creo que voy a hacer Para que lo sepáis O sea Un plazo de 2 horas Hasta el siguiente Van a ser 3 hoy Así que nada Voy a guardar Dejamos por aquí El de hoy Bueno El de ahora Nos vemos En un par de horitas Con otro Y nada chicos Espero que le deis Un buen me gusta Que apoyéis la serie Si os está gustando Que la compartáis Que os suscribáis Que le deis un pedazo De me gusta Comentéis Y nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos En la próxima tormenta gente Y a ver si acaba El finbol winter Chao Chau 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 Gracias por ver el video.